Llegó un aguacate y llegó por las claves del piano, entonces se pensó, ok, por eso lo voy a llamar el aguacate. Otra, otro mito, otra historia, porque no sabemos, es que llegó un señor para hacer una serenata a la hija y le tiraron aguacate. Otro es que los compañeros y el compuistor estaban en el campo debajo de un árbol y cayó un aguacate y se inspiró por ese nombre. Pero las palabras son, tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Ven acabados mis mares, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufres y lloras por su pasión. Y por eso si me ven haciendo mucha drama, ya saben por qué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!